Jesús me dio la fortaleza que necesitaba pa' poder enfrentar al mundo que ya conocía Jesús me dio la fortaleza que necesitaba pa' poder enfrentar al mundo que ya conocía y donde quiera que iba el enemigo me tentaba poniéndome cascaritas para ver si yo caía y donde quiera que iba el enemigo me tentaba poniéndome cascaritas para ver si yo caía ya yo sabía que el es engañoso ya yo sabía que el es embustero ya yo sabía que el es engañoso Ya yo sabía que él es embustero, ya yo sabía que él es mentiroso Y que de los falsos él es el primero Ya yo sabía que él es mentiroso y que de los falsos él es el primero Con él no voy a pelear porque él está vencido Hace casi dos mil años que lo derroparon Con él no voy a pelear porque él está vencido Hace casi dos mil años que lo derroparon Y por eso por allá está pataleando mal herido Cual animal con soñoso y venenoso es ese diablo Y por eso por allá está pataleando mal herido Cual animal con soñoso y venenoso es ese diablo Oye mi hermano hay que tener cuidado No te confíes de sus picardías Oye mi hermano hay que tener cuidado No te confíes de sus picardías Si se te cruza un pensamiento raro Glorifica a Cristo y él se va enseguida Si se te cruza un pensamiento raro Glorifica a Cristo y él se va enseguida El enemigo está enojado y se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo El enemigo está enojado y se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo Y comienzan sus ataques a sabiendas que nosotros Andamos con la armadura poderosa del bendito Y comienzan sus ataques a sabiendas que nosotros Andamos con la armadura poderosa del bendito Y es que se las tira de olvidadizo Pa' que nosotros andemos descuidados Y es que se las tira de olvidadizo Pa' que nosotros andemos descuidados Porque bien saben que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado Porque bien saben que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado ¡Suscríbete al canal!